Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video gamers Hoy vamos a jugar a Kynator, el genio de la red Si, por fin un juego que puedo jugar en mi computadora por lo menos Bueno, me encontré este juego y decidí jugarlo, así que esto es lo que vamos a hacer Vamos a pensar en personajes de sagas de videojuegos Bueno, primero vamos a usar a Donkey Kong A ver, ¿su personaje es mujer? No ¿Su personaje es real? No ¿Su personaje hace combates? Bueno, en Donkey Kong En Donkey Kong Country ha combatido, pero no A ver, ¿su personaje utiliza ropa? Usa una corbata, pero no ¿Su personaje es bueno? Sí ¿Su personaje es un animal? Sí ¿Su personaje es un perro? No ¿Dunky Kong es un perro? ¿Su personaje habla? No ¿Su personaje es rosa? No ¿Su personaje sale? En Odia En Odia En Odia Ah, no ¿Te? ¿Te se casarías con él o ella? Un mono, ¿en serio? ¿Quieres que me case con un mono? ¿Quieres que me case con un mono? ¿Serás así? ¿Serás capullo, Akinator? No ¿Cómo voy a casarme yo con un mono? ¿Su personaje es de color café? ¿Su personaje es de color café? Bueno, Donkey Kong es marrón, pero no Marrón es de Donkey Kong ¿Su personaje de teoría es así? Y muy grande, por cierto ¿Su personaje es un gato? No ¿Su personaje usa un látigo? No ¿De que fuera... ¿Cómo es que se llaman esas tipas? No me acuerdo ¿Su personaje alguna vez ha estado envasado? No ¿Su personaje le da su nombre a una película? No ¿Su personaje fue rey? No ¿Su personaje es blanco? No ¿Su personaje ha ido a El Hormiguero? No Hay a El Hormiguero 3.0 Un programa español muy bueno que deberían ver ¿Su personaje sale en la serie Live Duke? No ¿Su personaje es de pequeña altura? ¿No? Donkey Kong es muy grande ¿Es un simio? No ¿Qué te dije que no? ¿Que no? Se ha abogado, creo A ver ¿Su personaje está cansado a... Con... ¿Su personaje está cansado con un exenjero? No, Donkey Kong nunca ha estado cansado en la vida No ¿Su personaje se desplaza sobre cuatro patas? Sí, 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 sí Ok, creo que ya lo está adivinando ¿Su personaje trabajó en la serie Casados con hijos? No ¿Su personaje? Yo pienso en... Yo pienso en... Raja El de Aladdín Uy, Akinator Uy, Akinator Akinator, te equivocaste El genio de la red Más bien el menso de la red No 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 A ver Su personaje... Déjame ver si está aquí A ver Donkey Kong 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 No está Donkey Kong aquí Así que vamos a ponerlo Mi personaje no está en la lista Déjame un momentico, ya va Déjame ver cómo se escribió bien el nombre Que no sé bien Estaba pensando en esto Donkey Kong Ok ¿En quién piensas? A ver Donkey Kong Ay, coño Donkey Kong Enviar Aquí está ¿Ves? Aquí está Donkey Kong Personas de videojuegos Ajá Ajá ¿Ves? ¿Ves? Ok Vamos a ver Con otra Vamos a Hacer otra ronda Ajá Bravo Bravo Me lo has puesto difícil Bien Ahora vamos a hacer Vamos a ir Con la cuenta Llevamos 5 minutos Nos alcanza para uno más A ver Vamos con otro personaje A ver ¿Quién podría ser? A ver Vamos a pensar Vamos a ir con el DJ Marshmallow A ver ¿A dónde le doy a jugar? Ajá A ver Supongo que Jugar A ver Su personaje Llega pantalones Sí Su personaje Está cansado Su personaje Está cansado De un videojuego Que yo sepa ¿No? Su personaje Existió Existió Realmente Bueno Existió Existe Pero bueno Voy a decir Que sí Su personaje Se hizo famoso Gracias a YouTube Sí Y también Por la música Su personaje Es una mujer No Marshmallow No es mujer Su personaje Debe su fama A videojuegos No Es medicano No Su personaje Su personaje Está relacionado Con el mundo De la música Sí Su personaje Es un cantante De reggaetón Conocido No Mi personaje Es DJ Su personaje Escribe Principalmente En inglés Bueno Supongo Él habla inglés Su personaje Su personaje Está relacionado Con Justin Bieber No Su personaje Es un rapero No Su personaje Produce Música Electrónica Sí Su personaje Está Hecho de cristal ¿Eh? ¿Qué clase de personaje Está hecho de cristal? Su personaje Vista de negro No Su personaje Luz Suele ocultar Su cara al público Bueno, sí Lleva una máscara De malvadisco Con unas X Su personaje Es De algún Mova No No sé qué es un Mova Pero bueno Su personaje Es Un Bombón De máscara No Bombón Su personaje Es un malvadisco A su personaje Le sienta bien El color blanco Sí Por lo visto Su personaje Lleva un pequeño dibujo De su rostro A veces sí Ahí lo adivinó Lo adivinó Enviado por Marshmallow Piensa en Marshmallow Lo adivinó Lo adivinó Tío Lo adivinó Lo adivinó Lo adivinó No pudiste No pudiste ver igual A Donkey Kong Pero si adivinas Al puto amo De la música electrónica DJ Marshmallow Me jodes La vida Akinaton Me chupan los huevos Adivinaste La segunda Adivinaste la segunda El segundo lugar Es el primer perdedor El genio de la red Tú eres el menso De la red Bueno nada Si queréis más rondas De Akinator El rey De la red O más bien Ahora es el menso De la red Gracias a mí Díganmelo en los comentarios Que siempre es bienvenido No se olviden Darle like Compartir el video Y suscribirse Que eso siempre me ayuda mucho Gracias a todos Por ver este video gamers Y nos vemos En nuestro próximo video Que ya estamos cerca De navidad Y les tengo Muchas sorpresas preparadas Nos vemos